Sí, este pedido de informe se realizó el jueves pasado, lo cual era requerido, digo yo, y creo que tiene algo de aclarar el Poder Ejecutivo sobre los cargos que están ejerciendo en el Poder. Mi pedido de informe, primero es por los granigramos municipales y después, lógicamente, con sus nombres y las funciones que cumplen. También se le ha solicitado al intendente, sí, del porcentaje, según el porcentaje del sueldo de él. Es decir, ¿a ustedes no les queda claro cuánta gente Munizaga nombró en la municipalidad? No, mire, Alejandro, en diciembre de este año nosotros aprobamos un presupuesto para este 2024, donde lo cual venía en ese presupuesto la cantidad de cargos, digo, de la parte ejecutiva, cargos políticos. Sí, lo que nosotros queremos saber es si estamos en esos parámetros, ¿no es cierto?, de la cantidad de cargos que se han entregado y qué función cumplen. Creo que debe ser algo público. El Raucino tiene que saber, ¿sí?, qué funcionarios tienen, a dónde se tienen que dirigir, con qué personas, ¿sí? Tenemos que saber quién es el secretario de Obras Públicas, quién es el secretario de Hacienda, quién es el secretario de Gobierno. Yo creo que tiene que ser algo público y por eso es el pedido de informe con los granigramos, lógicamente, para que el Raucino sepa. Me pregunto a usted que anda todos los días por la municipalidad, ¿le sorprende ver mucha gente y que no sabe qué función cumple? Mire, Alejandro, yo por ahí he podido conversar con algunas personas que son, me dicen ser directores, pero no tienen una oficina, no tienen un lugar y la función tampoco la sé. Por eso es el motivo de este pedido para poder aclarar. Yo creo que es aclarar, yo digo, nada más. Yo digo, cuando uno aclara las cosas y muestra los granigramos, creo que vamos hacia adelante, paso seguro. Yo creo que cuando uno aclara, digo, el beneficiado, creo que es el Raucino, porque se empiezan a ver los frutos, digo, en el departamento. ¿Todos los cargos políticos los tiene que elegir Munizaga? Él es el que arma su gabinete, lógico, él es el intendente. Entonces, él es la persona que arma su equipo con quien lo va a acompañar en esta gestión. Y hablaba también del porcentaje. Lógicamente, lógicamente, porque esto fue, le cuento Alejandro, esto fue algo que se pidió en diciembre, lo cual yo lo pedí al presidente del consejo de que pasaran los porcentajes, ¿sí?, de los cargos. Lo cual no es que se me haya dicho que no, sino lo que pasa es que a veces hay que hacerlo por escrito, ¿sí? Creo que la forma. Entonces, eso es lo que se ha pedido. No creo que tengan problema de informar el pedido que el bloque ha hecho. ¿Le llama la atención que haya tenido que usted llegar a pedirle al intendente que aclare la situación, que tendría que haber surgido de ellos, como corresponde, ya presentar el organigrama? Llevan 100 días de gestión. Bueno, sí, a lo mejor por ahí, mire que yo he sido parte del tiempo del Ejecutivo, acá casualmente de Rawson, y por ahí los tiempos, por ahí el trabajo y las cosas, por ahí a veces, no es que sea, no vamos a decir que se ha olvidado, pero a lo mejor se les pasan. Pero es importante, es importante presentarlo, porque es importante que Rawsono sepa quiénes son sus funcionarios y a qué función están cumpliendo. Yo creo que eso es. Muchas gracias. No, por favor.